Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a FordCam. Gracias por seguirnos en esta comunicación diaria a través de Canal 6, de la página de YouTube, a través de Facebook, para que más el aire y el streaming de nuestra web Canal 6 Moreno. Este contacto diario es para tener un ida y vuelta también, y que usted sepa con la responsabilidad que estamos trabajando para no generar ningún ruido, como se dice hoy en día, en noticias que pueden llegar a ser falsas o tomadas de una manera no correcta. La información justo que llegó ahora, hace minutos, oficial, nos da desde la municipalidad que hay 35 notificaciones de casos. 35 notificaciones. 2 son casos confirmados y 24 son casos sospechosos y 9 ya son casos descartados. Antes de leer oficialmente lo que nos envían, queríamos hacerles escuchar un audio del doctor Madorran, de acá, del hospital Mercante, vecino a Moreno, hospital donde también asiste mucha gente, principalmente de Cuartel V, que se acerca hasta el hospital Mercante, que nos han enviado un audio muy claro y los dejamos con él. Le leo algo y si me dicen que sí, lo paso y si no, lo cambiaremos. A vos que estás leyendo, somos el equipo de clínica médica del hospital Mercante. Gracias por el aplauso del 19 de marzo. Gracias por los mensajes que llegaron a nuestros celulares. Estamos alerta, ansiosos y preocupados. Hace tiempo, más de dos meses, que alguno de nosotros empezó a interiorizarse de este tema del coronavirus. Y como en la época del H1N1, no nos escucharon. No escucharon lo que decían los artículos médicos que provenían de investigadores de revistas científicas. Se sabía por entonces que la demanda de material iba a ser insuficiente. Y el tiempo pasó y como un fantasma comienza a rondar nuestra cabeza, a interrumpir nuestro sueño. Porque curiosamente nosotros seremos la primera línea, que orgullosos de nuestra profesión asumimos con espíritu de hermandad, de equipo. Más jóvenes, más viejos, con hipertensión arterial, con diabetes. Aquí no hay exceptuados, nadie se baja. Pero no podemos solos, necesitamos de ayuda, tu ayuda. No salgas a la calle y está bien, muy bien. Pero un sistema de salud fundido no alcanza nuestras manos solamente. Necesitamos barbijos, cofias, trajes de aislamiento. Necesitamos asegurar a quienes tomarán las muestras, porque no somos ilimitados. Y cuando el último de nosotros caiga, quizás no haya otros. Lo que puedas conseguir, lo que puedas pedir, lo que puedas acercar, nosotros, pero mucho más, nuestros futuros enfermos te lo agradecerán. Que Dios lo bendiga, el equipo de Clínica Médica. Se entiende, ¿no? Si no lo entiende, se lo voy a pasar nuevamente. Y préstele atención a un par de puntos que lo he analizado un poco. El material iba a ser insuficiente. La vocación de servicio y el pedido de ayuda que pide en este momento el Hospital Mercante. Escuchémoslos nuevamente. Le leo algo y si me dicen que sí, lo paso. Y si no, lo cambiaremos. A vos que estás leyendo. Somos el equipo de Clínica Médica del Hospital Mercante. Gracias por el aplauso del 19 de marzo. Gracias por los mensajes que llegaron a nuestros celulares. Estamos alerta, ansiosos y preocupados. Hace tiempo, más de dos meses, que alguno de nosotros empezó a interiorizarse de este tema del coronavirus. Y como a la época del H1N1, no nos escucharon. No escucharon lo que decían los artículos médicos que provenían de investigadores de revistas científicas. Se sabía por entonces que la demanda de material iba a ser insuficiente. Y el tiempo pasó. Y como un fantasma comienza a rondar nuestra cabeza. A interrumpir nuestro sueño. Porque curiosamente nosotros seremos la primer línea. Que orgullosos de nuestra profesión asumimos con espíritu de hermandad, de equipo. Más jóvenes, más viejos. Con hipertensión arterial, con diabetes. Aquí no hay exceptuados. Nadie se baja. Pero no podemos solos. Necesitamos de ayuda. Tú ayuda. No salgas a la calle. Y está bien. Muy bien. Pero un sistema de salud fundido no alcanza nuestras manos solamente. Necesitamos barbijos, cofias, trajes de aislamiento. Necesitamos asegurar a quienes tomarán las muestras. Porque no somos ilimitados. Y cuando el último de nosotros caiga, quizás no haya otros. Lo que puedas conseguir, lo que puedas pedir, lo que puedas acercar, nosotros, pero mucho más. Nuestros futuros enfermos te lo agradecerán. Que Dios lo bendiga. El equipo de Clínica Médica. Creo que se entiende clarito dónde deben estar las prioridades. Creo que esta pandemia y esta crisis nos va a obligar a pensar muy bien en qué invierte la plata el país. Bueno, vamos a pasar entonces a... Les voy a pasar a leer el comunicado oficial que nos llega desde la municipalidad. Donde decíamos de los casos que tiene Moreno. Comunicado oficial del municipio de Moreno sobre la situación del coronavirus en el distrito. Reporte del día de hoy, 22 de marzo del 2020. Al día de la fecha, en el municipio de Moreno se registran 35 notificaciones de casos. De ellos, 2 corresponden a casos confirmados, como decíamos. 24 a casos sospechosos. Y 9 fueron casos descartados. De los casos sospechosos y confirmados, 7 son menores de 20 años. 5 tienen entre 20 y 39 años. 11 tienen entre 40 y 59. 2 tienen entre 70 y 80 años. Y 1 aún no se registra la edad. Son 17 mujeres y 9 hombres. Esto es por si alguno tiene dudas y cree que solamente los puede afectar a las personas mayores. Los casos confirmados corresponden a la zona de Moreno Sur, Trujuy, donde también se registran casos sospechosos. Así como en Cuartel V, Francisco Álvarez, La Reja y Paso del Rey. La paciente del primer caso confirmado se encuentra en buen estado general. Todos sus contactos directos se encuentran aislados y seguimiento desde el programa de vigilancia epidemiológica municipal. Hasta el momento ninguno presenta síntomas. Respecto del segundo caso confirmado, el caso famoso, el paciente se encuentra en aislamiento, internado en la clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un hombre de 24 años de edad que, en regreso de Estados Unidos, incumplió las medidas de aislamiento y asistió a una fiesta de alrededor de 100 personas. Desde el municipio de Moreno se continúan rastreando las rutas de desplazamiento y los contactos del caso para tomar las medidas del bloqueo epidemiológico y asistencia clínica correspondiente. Hasta el momento de realización de este parte, se identificaron 95 personas de las que estuvieron en contacto directo con el paciente de este segundo caso, de los cuales 18 fueron categorizados como casos sospechosos y 6 de ellos fueron internados por actores asociados a la complicación. Se encuentran en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega para seguimiento y manejo clínico. Por otro lado, el día 19 de marzo, ingresó un paciente a UTI del Hospital de Mariano y Luciano de la Vega con infección respiratoria aguda, IRAJ, mediante protocolo como caso sospechoso de coronavirus. La Secretaría de Salud del municipio de Moreno implementa los protocolos con efectores de salud pública y privado a nivel local y el SAME. Realiza el seguimiento de las personas procedentes de destinos con circulación activa del virus que tiene que cumplir con el aislamiento. Realizar el seguimiento de contactos directos de casos sospechosos y confirmados. Y articula con el nivel provincial registral para responder a la demanda del 148. Bueno, esto es el parte oficial, es un poco más largo, pero esto es lo sustancial, ¿no? La cantidad que decíamos que son 35 los casos confirmados, no, 2 los confirmados, 35 notificaciones, 2 confirmados, 24 sospechosos y 9 dados de alta no tienen problema. Bueno, en otro bloque informaremos de algunas otras cuestiones también de nuestro distrito. Gracias por seguirnos en Canal 6 a través del Facebook, a través de YouTube, que es por ahí el mayor contacto. Esto es Televisión, Canal 6 Moreno desde la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. Distribuidora Hipertech. Gran variedad por precio y calidad. Hipertech. Avenida Libertador 7637. Cruce Castelar. Gracias por ver el video.